de barra en barra de 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 barra en barra de barra en barra Así se vive la vida, así se goza mi hermano Yo quiero cuando me muera, que esté en mi granito Cuando se acabe el pilote, me meto mamá el manzal Y el que me diga borracho, lo mando pa' vuelva Vuelve para, que esté en mi granito ¡Charlie Rodríguez! ¡Charlie Rodríguez! ¡Charlie Rodríguez! ¡Charlie Rodríguez! Yo quiero cuando me muera, meter la pocha y quiera, barra en barra, el trago en trago. Cuando se cabe el girante, me he tomado, a lo que sea, conmigo una flor. Barra en barra, el trago en trago. Que hasta me diga por el rancho, que lo mando a paz, huele barra en barra, el trago en trago. Gracias por ver el video.